Hola chicos, ¿qué tal? La verdad es un poco harta aquí de los tórtolos, y hay que aguantarlos, es peor que aguantarte así. Ayúdame, dale tres gallitas a tu mala vibra, ¿ok? Mi padre no desapareció, desapareció. Pero ¿cómo pudo haber desaparecido su padre? Tiene la duda, las cosas no desaparecen. No, solamente se transforma en otras cosas. Sí, una como una película de hielo todavía. Ah, sí, transforme. Porque, déjame, me lo mejor vamos a ayudarle a verlo en volcán, un cuaderno. A lo mejor lo dejaste en el laboratorio. Estoy seguro de que no. ¿Qué tan seguro? No, no, no. Un 99.33%. Mi madre en su fábrica tiene virtuosa retención de aconsecimientos pasables. ¿Qué? Que tiene muy buena memoria. O sea, pero no te claves el patrocito. Igual y la dejaste en el laboratorio, y no te acuerdas por andar pensando en numeritos. Sí, lo pude. Pero, Munchi, a ver, Munchi, acompáñame. Ay, ¿y yo por qué? Pues, porque eres mi amigo y necesito de tu apoyo. No, no, no me convencí. Acompáñame o no te vuelvo a pasar la tarea. Mira, te voy a acompañar porque soy tu amigo y necesitas de mi apoyo. Así, vamos a hacer un saludo. Mira, te voy a acompañar. Mira, te voy a un saludo. Parece que no me espérense. DJ, hombre, me despierta. Gracias.